...y en la circunstancia que por el momento no encuentras la salida, pero mientras estés vivo te puedes levantar, puedes pensar diferente, puedes levantar tus manos, puedes ponerte de rodillas, puedes alegrarte, puedes besar, puedes sentir, puedes decir lo que piensas, lo que quieres, lo que esperas y compartir con todos aquellos que verdaderamente valoran tu vida. Se vas a aplaudir, es para ti. Mientras tú te lamentas, mientras tú sufres, mientras tú quisieras atentar contra tu vida, mientras tú le deseas la muerte a alguien que te hizo daño, hay otros que darían lo que fuera por tener la oportunidad que tú tienes, que a pesar del mal carácter de tus padres, tú vives. Y aunque quizás tú sientas que no eres importante para ellos, que te abandonan, que sientes que no te aman, gracias a Dios, por ellos, tienes la vida hoy. Mientras otros desean las oportunidades que tú tienes, tu ego, tu orgullo, tu arrogancia, tu prepotencia, tu manera de ser, es lo que limita que las oportunidades y las cosas buenas de la vida te sucedan hoy. Así como estás, te quiero compartir esto rápidamente y quiero hacerte reflexionar para ver si ahorita te cae el veinte de algo. Cuando yo era niño, me encantaban los videojuegos de carreras y de autos. Y tenía un primo con el que jugábamos y nos apasionábamos y pensábamos, imagínate cuando seamos grandes. Me dijo él, yo voy a tener mi coche. Le dije, yo también. Y le dije, vamos a correr. Ese era nuestro sueño, tener un auto. Cuando pasó el tiempo, de repente se casa una prima, y típico, ¿no? Te quitan a la boda y te encuentras con que tienes más familia, quién sabe dónde salieron, pero ya son sus parientes. Y de repente me sientan y me encuentro a mi primo en las niñas. Y lo típico, a que te dedicas, que haces, cuantos hijos tienes, ya te casaste, que onda contigo, ¿no? Y de repente me dice, oye, ¿te acuerdas cuando éramos niños? Le digo, sí. Pues, ¿qué crees? Mi papá ya me compró mi coche. Pues, ¿qué crees? El mío está estacionado. A ver, vamos a verlos. Entonces fuimos, salimos, corrimos. Quedamos de vernos más frecuente, quedamos de vernos con unas amigas, que no pasara tanto tiempo. Eso fue en mayo. Cuando el año llega a diciembre, días antes de Navidad, casi por estas fechas, suena el teléfono. Curiosamente, me encanta el efecto del sonido, ¿no? El grito, el... ¿No? 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 Eso no te va a dar risa. Pero cuando sonó el teléfono, era mi prima la que se casaba. Para decirle que mi primo había parecido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Así como ustedes están sentados, escuchando, dignándome ese respeto, mi madre y yo estábamos al frente, haciendo la guardia en la caja. Su familia estaba destrozada. Su familia estaba destrozada. Cuando estaba viendo su rostro en la caja, estaba pensando, ¿cuáles eran los ojos de mi prima? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Y qué fue lo que sucedió? Fueron a una fiesta. Querían más permiso para convencer a sus padres. Iba su novia, su novia, sus amigos, mamá y papá de mi primo empezaron a discutir. La mamá decía, déjalos que se diviertan, son jóvenes, solo se vive una vez. El papá dijo, no, ya fue suficiente, mira cómo está, que se queden en casa, a ver cómo le hacen, que vengan a recoger a sus papás o se vayan en taxi, pero fue todo por hoy. Andale, mía, no seas así, déjalo salir. Y entonces, discúten, se pelean los papás. Ellos se van. Y el coche de mi primo fue encontrado en la Ciudad de México, en Tlalpan. Él iba manejando del golpe de impacto, salió por el parabrisas a su novia, le cortaron las piernas y falleció. Otro de sus amigos quedó su cuerpo completamente irreconocible por el accidente y murió. Y el otro llegó a terapia intensiva y lo tuvieron que descontrar. Cuatro jóvenes promedio de 19 y 23 años de edad perdieron la vida ocasionada por no obedecer señalamientos, manejar de manera imprudente y por el consumo de alcohol. Te pregunto hoy, ¿has perdido un ser querido? ¿Has perdido un ser amado? Y sabes, de repente hay gente que le causa risa, pero lo más triste es que a veces esas personas que no valoran cuando están sufriendo, cuando están solos, es cuando necesitan un abrazo, cuando necesitan un consejo, cuando necesitan una palabra de aliento. Y esto te puede dar quizás flojera, pero cuando tú estés sufriendo y te encuentres solo, lo que vas a desear es una palabra de aliento. Y una palabra de aliento puede hacer la diferencia y puede salvar tu vida, puede cambiar tu manera de pensar. Y te puedes encontrar refugiado en ese momento, en algo que necesitabas escuchar el día de hoy. Y que si esto no se hubiera hecho, probablemente tal vez en este justo momento se te salvó la vida, porque tal vez pudo haber ocurrido un accidente circunstancial que tú no esperabas y cambiaste tu rumbo de dirección para venir aquí en esta mañana a compartir el día de hoy conmigo. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te enteras que ocurren accidentes, desgracias, cerca de ti, pero a ti no te pasó nada? ¿Y hoy estás vivo? Quiero compartirte esto. Y quiero preguntarte, y que levanten su mano en lo alto, ¿cuántos tienen sueños? Su mano levantada, ¿cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen sueños? No sueños, irse a dormir y no haber dormido. Y qué flojera con esto. ¿Cuántos tienen sueños? Ahora, pongan su mano derecha en su corazón. Ahora te voy a pedir que cierres tus ojos. No pongas tu mano en la persona que está a tu lado, en tu propio corazón. Con tus ojos cerrados, tu mano derecha puesta en el corazón. Y ojalá los celulares, por respeto, no a mí, a los que están aquí al lado, porque es más incómodo porque no me dejas de vivir. Con tus ojos cerrados, tu mano derecha puesta en tu corazón. Quiero que en este momento sientas como late. Si te duermes no pasa nada, pero por favor, no molestes a la persona que está a tu lado ni a los demás, porque mira, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Y a lo mejor a ti te gusta el yo-feel que le hizo como, no sé, durante la conferencia y ¡jaja! Se rió todo. Y ¿sabes qué pasa? Hay gente que aquí necesita esto. Siéntelo, cada latido. Respira profundo. Cuando tú fuiste formado en el diente de tu madre, empezó a latir tu corazón. Cuando tú cierras los ojos en la noche para dormir, al día siguiente sigue latiendo tu corazón. Y desde que tú naciste, no ha dejado de latir. Y mientras duermes, sigue trabajando ese corazón. Y tú no tienes el control de los latidos, ni tampoco puedes decir, hoy voy a hacer que mi corazón lata más rápido y me dé tantos latidos por segundo, tú no controlas eso. Y eso es un regalo maravilloso, porque cada latido del corazón es el recordatorio de que estás vivo. Y mientras ese corazón lata, tus sueños serán posibles. Mientras ese corazón lata, podrás amar, podrás continuar, podrás disfrutar, podrás dar besos, podrás comer, podrás viajar, podrás comprarte lo que quieras, podrás realizarte, podrás alcanzar tus sueños, podrás seguir intentando una y otra y otra vez. Pero lo que daña tu vida, lo que impide que las cosas sucedan, lo que no te deja tranquilo, es que tú no cuidas tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tus emociones y adónde más. El único responsable de sus acciones y sus consecuencias, eres tú mismo. Si tú no cambias tu manera de pensar, si tú no te vuelves una persona sensible ante la desgracia o las circunstancias, si tú eres una persona que se cierra, que crees saberlo todo y que esto para qué sirve, entonces realmente no sé qué es lo que es importante para ti, no sé qué es lo que tienes en la cabeza, no sé qué es lo que quieres, no sé qué es lo que estás dejando ir, pero lo único que sé es que mientras vivas y existas, todo puede ser posible. ¿Y sabes? ¿Se te está yendo la vida? El proceso natural de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Quiero preguntarte en este momento, si supieras con exactitud que vas a morir, ¿qué harías? Y como es un público que participa, así como nuevamente esa persona dijo, más fuerte la quiero escuchar, ¿qué harías si supieras que vas a morir? Vivir la vida. Vivir la vida, ella es un jovencito o jovencita, no lo veo, es una jovencita, fuerte el aplauso para ella. Los de allá atrás escucharon lo que dijo, dijo, vivir la vida. ¿Qué más harían si ustedes supieran que van a morir? Amar, de este lado, fuerte el aplauso. Allá atrás, ¿qué harían si supieran que van a morir? Perdonar. ¿Qué más? Experimentar. Experimentar, atreverse, ¿qué más? Ser feliz. ¿Qué más? Abrazar. En traducción y para cortar, harías todo lo que te hace feliz. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando tienes el problema, la circunstancia y todo, no se piensa claramente y no le das el valor justo si vale la pena enojarte porque lamentablemente cuando te gana la emoción y el corazón y los sentimientos o el querer quedar bien con alguien, lastimas a los que más amas y dices cosas de lo que te podrías arrepentir. Y después viene el viaje y después viene el viaje y es donde todo el mundo se lamenta porque ahí es cuando dejó de existir. Y sabes, si supieras que vas a morir, amarías, perdonarías, te atreverías a estresarte sin miedo, nunca le debas unos besos a la persona nueva. Y si supieras al máximo la comida, tal vez escribirías una carta, tal vez buscarías estar en el último momento de tu vida con la persona que más quieres, más estimas. Y si supieras esta arrepentirás de todo lo malo que has hecho, tal vez cantarías la mejor canción, donde has tu música favorita, o tal vez harías un buen abrazo. Y le den un buen abrazo. Y le den un buen abrazo. Todos vamos a morir. Tenemos años conmigo. Porque mientras estemos juntos, podemos escuchar a un instante tanto lo amargo como lo duelo. Pero sabes que es importante que mientras existas, tienes la oportunidad de aprender a ser agradecido, de reconocer de mi vida en mi vida. Pero tú decides destruir tu cuerpo. La mayoría de la gente siempre te está pasando mal. Primero va a dar, se empujan drogas, alcohol, el cigarro, se les va a generar omisiones. Y está comprobado que si tú le hablas más de 33 veces al cerebro, el grupo de la reacción, directamente se podrá ganar y hacer algo automático. Se los voy a demostrar con la siguiente dinámica. Levanten todos su mano derecha y nuevamente. Ahora levanten su mano izquierda. Y vamos a acordar. Primero de generar con su mano derecha. Y luego con la izquierda. Y le está pasando que de repente alguien te dice, a tu izquierda. Y le digo, ¿estás ido con la derecha? No, no, no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Izquierda, base, derecha. Y derecha, base, izquierda. Entonces, cuando yo aquí a la derecha, pues a la izquierda. Entonces, a la vuelta de tres, primero vamos a poner nuevamente la arena. Levanten su mano, pero nuevamente a la derecha. Ok. Vamos a empezar a jugar en este momento. Derecha es izquierda, izquierda es derecha. Entonces, levanten su mano izquierda. Levanten su mano derecha. Levanten su mano derecha. ¿Qué pasó? Levanten su mano derecha. Levanten su mano derecha. Levanten su mano izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Ahora hagamos la obra. Hola. Hola. Pero, ¿por qué? Por qué? Porque hace la obra hace poco. A ver, a la luz. Hola. Hola. Agu. Dios los bendiga aquí en Atizapán. Se dio cuenta Lo que va a producir el éxito día a día Es el que te atrevas a vencer tus miedos A experimentar, intentar y hacer cosas nuevas A desprogramar tu manera de pensar, de sentir Y que te atrevas a disfrutar de la vida No pasa nada si te equivocas No pasa nada si la gente no te reconoce No pasa nada si la gente no valora Es mejor quedarse con la satisfacción de decir Lo intenté, aprendí, no lo logré Pero sigo aquí Y les voy a demostrar a todos aquellos que no creyeron en mí Que soy capaz de lograrlo Y de salir adelante Y con acciones, con hechos y actitudes congruentes Les voy a demostrar que mi vida no es como la suya ¿Cuántos creen eso? Tienes que soltar la junta Tienes que soltar todo aquello que te ha lastimado Que te ha producido temor Que te ha bloqueado Que te ha cansado El problema no está en el gobierno No está en la política No está en el dinero No está en la religión Está en tu mente, en tu alma y en tu corazón Y el único que puede cambiar esa forma de ser Eres tú mismo No puedo No tengo Lo que me hicieron Lo que viví Por culpa de alguien Por culpa de Dios Porque donde nací Por mi expareja Por mis hijos Por los que me traicionaron Los que me abandonaron ¿Para qué vivo? ¿Qué valor tiene mi vida? Sabes Tu vida No es un regalo solamente para ti Sino para aquellos que la comparten contigo Y tú Eres más importante De lo que crees Amigos que son estudiantes Ojalá crean esto Y se los pueda transmitir con todo el corazón Y se den cuenta del valor de su vida Y que cada que estés a punto de drogarte Cada que estés a punto de agarrar el alcohol Cada que estés a punto de maldecir a tus padres O de querer mandar todo muy lejos Recuerdes esto Tú Amiga, amigo Tú Eres el próximo empresario Gobernante Doctor que va a salvar vidas Psicólogo que va a evitar Que una persona pueda tomar una decisión Y acabar con su vida Tú Eres el próximo chef El próximo actor La próxima actriz La próxima persona Que va a poder cambiar el rumbo de nuestra nación Y que tú eres el futuro de México Y el mundo La pregunta que te hago es ¿Lo crees? Sí ¿Lo quieres ser? Sí ¿Crees que lo vas a lograr? Sí Entonces Estás preparado para el éxito Y aunque en este momento Todavía no tengas tu título Tu cédula profesional Tal vez tengas dudas de qué vas a hacer Con quién vas a estar O si realmente Te sientes amado y especial Te lo digo yo Que aunque tú no seas de mi sangre Ni de mi familia Tu vida Va a cambiar la vida de otros Y tu vida Es lo más importante Porque lo que está en juego Es tu felicidad Y tú tienes que luchar Por lo que amas Por lo que sueñas Por lo que quieres Por lo que anhelas Por lo que necesitas La responsabilidad de ser feliz Es tuya No por lo que te hayan hecho Los demás que te dañaron Te afectaron Te juzgaron Son personas que tal vez no te valoraron Y que no merecen ni una lágrima Tuya Porque aquella persona que te ame Aquella persona que te quiera Aquella persona que verdaderamente Sea tu amigo Tu amiga Y tú le importes Y tu vida va a querer lo mejor para ti Escúchame muy bien La gente te va a meter ideas La gente va a querer que fracases La gente te va a tener envidia Las personas te van a decir No puedes No lo vas a lograr Tú no eres digno de esto Jamás lo vas a hacer No tienes esa capacidad Deja de perder el tiempo Va a arruinar tus sueños Y lo que más anhelas Porque quisieran tener La oportunidad Que tú tienes Y escúchame muy bien Del tamaño de tu fe Será tu éxito Y quiero que entiendas Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Que la gente Va a querer Robarte la fe La esperanza Y las ganas de vivir Porque ellos Tal vez Fracasaron Tal vez Tal vez No lo lograron Tal vez No supieron Valorar la oportunidad Y escúchame muy bien En las áreas De tu vida Donde no has creído Es donde no has tenido El éxito deseado Y lo que te quiero decir Es que a ti Te puede ir bien En donde otros Fracasaron Y no porque otros Fracasaron Quiere decir Que a ti Te va a suceder Igual que ellos Pero para ello Para que tus sueños Sean posibles Tienes que vencer Tus miedos Y tienes que tomar Las decisiones Y tienes que ser Convincente Y tienes que aferrarte A lo que quieres Sin importar Que los demás No acepten Lo que quieres Lo que está en juego Es tu felicidad Y ese es un valor único Que mientras vivas Tienes que abrazar Con todas tus fuerzas Y no dejar de intentar Ni de insistir Ni de luchar A pesar de que No tengas los recursos A pesar de las circunstancias Que estás viviendo A pesar de todo lo malo Que te puede estar pasando Mientras tengas fe Todo puede ser posible Cuando yo era niño Si la van a hacer Como la ola Hablamos de algo Muy viejito Como esa Mi vida comenzó Un día De repente Mi mamá Iba en su coche Y le sale un fulano De encuentro Por allá Quizá que pensaba De repente Mamá iba manejando Llega un semáforo Y detrás de ella Alguien le empezó a seguir Mamá se asustó Y resulta Que mi mamá Se sentía observada Y le empezó a poner miedo De repente El otro coche Se empareja Le hace señas Una persona Mamá se asusta Se oía Se baja Esta persona De su auto Con un paraguas En la mano Se acerca A ella Te toca La ventana De De la puerta Del vidrio Mamá baja El vidrio Y le dice Este señor No te asustes Vengo a entregar Este paraguas Aquí a Cogacaro Perdóname No pude Tarde verte Y Me llamo Raúl Ruiz Y La verdad es que Eres una mujer hermosa Jamás me había atrevido A hacer esto Trabajo en el banco Mamá se empieza A reír Le dice Yo también Trabajo en el banco Nunca se habían visto Le pidió su teléfono Pero Mi mamá No tenía Un teléfono fijo Por su cargo Andaba en diferentes oficinas En movimiento Ese señor Se las ingenió Le mandó Cartas Dulces Chocolates Poemas Arreglos florales Conquistó su corazón Y el día Que le dijo ¿Quieres ser mi novia? Mamá dijo Que sí Pero ¿Qué cree? Él le dijo Lo siguiente Si algún día Nos casamos Y tenemos un hijo Le ponemos orden Pero esto No termina ahí Él fue Después de un tiempo La relación Siguió avanzando ¿Y qué es miedo? ¿Cuánto tiene miedo A la suegra o al suegro? Es horrible ¿Verdad? Y este señor Fue Y enfrentó Aquellos suegros Y les dijo Me quiero casar Con su hija El papá De mi mamá Le dijo Si la quiere Póngale casa Si no No se casa Mi mamá En ese momento Se aguantó Las ganas De llorar Poco después Habló con ese señor Y le dijo Están locos ¿Cómo vamos A comprar una casa? ¿Cuánto cuesta Una casa? Él le dijo No tengas miedo Lo vamos a lograr Y les damos A demostrar Que tú y yo Podemos Siguieron juntos Compraron la casa Tuvieron un pelo Antes que hijo Un día Le dan la noticia De mi mamá De que el milagro De la vida Comenzó a hacerse Posible en su viento Y que estaba embarazada Era tanta la alegría Que ella tenía Que no sabía Qué comprar O qué hacer Y el embarazo Ni se le notaba Y por aquí hay una Una amiga de mi mamá Que por aquí está Y hay gente Muy especial De Guadalajara También Que por aquí estoy viendo Leti Leti Delgadillo Está por allá Les debo Dejar a mí Aquí con sus amigos Le dan un aplauso Por ahí Mamá De repente En el centro comercial Quería algo especial Pero no sabía Qué comprar Porque ella no sabía El sexo de ley Y de repente Lo primero que captó La atención Fue un carrito Y ese carrito Lo conservo En un lugar muy especial Mi mamá Sin saber Que iba a ser Mío Compró el carrito Y aquí estoy Vivo Acabando de cumplir 32 años Pero si alguien Me hubiera dicho Así como tú Lo que te voy a compartir Hasta aquí Todo quizás Puede ser hermoso Pero de repente La vida cambia Y cuando menos Lo esperas O sea una desgracia Cuando menos Lo esperas Tienes que enfrentar Problemas Para los que no Estás preparado Y a veces Te encuentras solo Y no sabes Qué decisión tomar Y en ocasiones Quisieras El apoyo De alguien A tu lado Para llorar Para reír Para vivir A la edad De ocho años Primeramente Fallece un familiar En un accidente De moto Al mes Una tía Dos meses después Mi abuelita Y a los ocho días Matan a mi papá Teníamos Choferes Escoltas Gente que nos lavaba La ropa Otra gente Que nos hacía De comer Los mejores videojuegos La mejor ropa Pero pasaría El material Era esa familia feliz Mi padre Mi padre Me grababa Los partidos De fútbol Mi padre A pesar De que Fuera la hora Que se diera A realizar De trabajo Siempre Entraba A la habitación Y si yo estaba Dormido Como que se sentaba Para despertarme Y algo que mi padre Hacía era Me daba un beso En la frente Y no se iba De mi lado Hasta que yo Me quedara dormido Y cada noche Era la ilusión De esperar Ver a papá Llegar al trabajo Al llegar Con la siena Pero sabes Cuando lo mataron Todo cambió La economía Seguido abajo Perdí Las ganas El valor De la vida Los sueños Y yo empecé A culpar A Dios Porque yo decía Si Dios existiera ¿Dónde estuvo Cuando matara A mi papá? ¿Por qué Lo permitió? ¿Por qué Hay guerras? ¿Por qué La gente es mala? ¿Por qué Hay violencia? ¿Por qué Hay hambre? Yo que le decía A Dios Para perder A mi padre Y escuchen Muy bien Las personas Cambian Su forma De ser Por las malas Experiencias Que le suceden En la vida Dejan de amar Dejan de creer Dejan de valorar Se hacen insensibles Se hacen Se hacen Duros Violentos Roseros Se destruyen Unos a otros Puede más El odio El resentimiento El dolor La sed La sed De venganza Que el amor Que el perdón Que los valores Todos los problemas Sociales Que podemos vivir Son por la falta De valores Cuando no hay respeto Cuando no hay lealtad Cuando no hay compañerismo Cuando no hay amor Cuando no hay tolerancia Cuando hay desintereses No comunes Sino que a mi me vale Lo que tu quieres Mientras yo sea feliz Mientras yo lo consiga Mientras yo humille Mientras yo tenga A mi me vale Si tu tienes hambre A mi me vale Si te va mal A mi me vale Si no tienes familia A mi me vale Todo lo que te suceda Indirectamente Aunque no lo digan Con las palabras Con sus acciones Lo demuestran Porque escúchame muy bien Aunque no te digan Que te aman Que te quieren Te lo demuestran Como mi madre Mamá empezó a cambiar Con la ausencia de papá Y se convirtió En una persona Debes, tienes Escúchame Cuántas veces Te lo tengo que decir No es como tú quieras Es cuando te lo digo yo Porque soy tu madre Y un te amo Un te quiero Estoy contigo Échale ganas Cambió Y para mí Mi madre Es el regalo Más maravilloso Que yo pueda tener Y el día martes Cuando me acompañó Vivimos momentos Increíbles En la primera Presentación De esta conferencia ¿Y sabes por qué Es especial Para mí Atizapán? Porque fue El primer teatro Que yo pisé Y porque Después de cinco años De trayectoria Mi mamá Ahí donde está Sentado el síndico Llegó temprano Me dijo Hijo Hay como un evento Social Hay que hay Cerradas Perdón por el día tarde Pero Que Dios te bendiga Y que te vaya bien Me abrazó Me fui atrás Y en aquella ocasión Que fue la primera vez Que estuve aquí Desde que estuve ahí A la fecha Cada año He tenido la oportunidad De presentarme Con diferentes gobiernos Pero hoy El sueño De esta conferencia Lo hace posible Carlos Leiva Y de celebrar El cumpleaños Y de apadrinar Esto para ti Y con los patrocinadores Poderte Compartir esto Que no te costara Ahí está mi cariño No me puedo No Gratis Pues así ha de estar Pues sí Greñudo Y me acabó Largo Pero sabes Mamá Ese día En la noche Entrame de cámara Como papá lo hacía Me dio un beso en la frente Me abrazó Y me dijo Lo que muchos aquí Quizás quisieran Escuchar a esos padres Algún día Y por eso se los digo Porque mientras ellos Duran puede ser posible Y no es que yo Me quiera jactar de algo Pero si ustedes Cuando escuchen De la conferencia De padres Que dejan huella Yo hago un compromiso Ante el medio De comunicación Y ustedes Y la gente Que si asisten A esa conferencia Les aseguro Que voy a hacer Todo lo posible Y derramar el corazón Para que el padre Del hijo Vuelva al padre Y para que se reconcilgue La relación entre padres e hijos ¿Cuántos quisieran Llevarse bien con sus padres? ¿Cuántos anhelan Que ese papá gruñor Enojón, violento Que tú dices que no te ama Que no te compra Lo que tú quieres Que estás molesto Porque tal vez Te golpeó Te ofendió Te lastimó Te humilló Te toqué la espalda O tal vez Ni siquiera Quiere estar contigo Pues déjame decirte Que quizás un día Esa persona Se pueda arrepentir Y pueda cambiar La pregunta es ¿Estarás dispuesto A darle la oportunidad De no te perdón? Y que a lo mejor Si algo te está cayendo De la intentante Dios tiene la oportunidad Para hablar con esa persona Porque testimonios Hay muchos Y más que él puede O ella puede ¿Ven? 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 Tienes anteriores Con el 3D Salesiano Y ahí厳ito Y hay unas experiencias Que mi vida Ya nos ha habido Pero hubo un mensaje Que me llevó Por instante Me decía una señora Me dijo Yo no puedo Parar Que no sé Cómo hacerle Mi hija llegó Me abrazó Y me pidió Perdón Y me dijo que cantaba, ¿sabes? Yo como mamá, cuando deseaba que mi hija te dijera eso, ¿sabes lo que yo sento? Hoy descendí al estar delante de ti, realmente esos milagros son posibles y que sucede algo aquí con ustedes y que esto es lo más seduzo, que no puede compartir con ese valor de la vida. ¿Eso te está viendo la vida enojado, con orgullo, con dolor, con resentimiento? ¿Cuántos tipos más crees que te debían? ¿Y cómo estás viviendo tu vida? ¿Y cómo la estás disfrutando? La felicidad depende de ti. El valor que tú le des a tu existir y a la vida es donde te permite respirar, sentir. Tú mismo puedes destruir tu vida con una mala decisión por no pensar en las consecuencias de tus acciones. Y para que no exista la vida, tu futuro cambia, minuto a minuto, paso a paso, te das un presente. Pero si tú no analizas consecuencias y riesgos y no evaluas que toma decisiones, con todo respeto tal vez con el señor que te sientes embarazado. Porque nadie te dijo, no lo habías experimentado, pero el error, escucha lo mismo. Se considera que cosas que no ves ni más grandes de lo que no ves ni más. Las personas con carácter, con amor, apasionadas, que se esfuerzan, que son determinantes, que son concluyentes, que a pesar de lo que suceda, siguen permaneciendo en las buenas, en las malas, con la hambre, sin dinero. Un día son los grandes testimonios, la experiencia de vida, y tú eres uno de ellos, uno de los que te va a contar. Y hay gente que necesita, escucharte. Hay gente que necesita, vente. Hay gente que necesita un abrazo tuyo porque en unos otros brazos te podrán hacer sentir como tú puedes hacerse un abrazo tuyo porque es un ser único y repitivo. Y no lo de ustedes tienen gananitos de la identidad de la muerte. La vida es imagen y semejanza de Dios. Eres su creación. Es producto de la muerte de tu padre, tu madre. Aunque no haya sido deseado por eso una persona y por el el derecho de existir, eres especial, no hay nada que como tú, un día de octubre, un medio de cinco años no es igual que los demás, eres alguien maravilloso y especial, lleno de virtudes y de lo mejor de la vida, para ser feliz a otros y ser feliz tú mismo, eres eso y más, pero tú no te valoras, le das más importancia a la gente que a lo mejor es especial para ti, a la gente que representa una jerarquía en tu vida y que hasta que esas personas no te reconozcan, tú no te estás valorando y el peor error es esperar que los más reconozcan, valores, aprecies tu esfuerzo, nadie lo va a hacer si no lo haces tú primero y en el momento en que tú decidas tener la condición y el amor por ti y recuperes tu esencia, te valores y te das cuenta de lo que eres, de lo que serás, de lo que vas a tocar, entonces todo va a empezar a cambiar y entonces el éxito va a llegar y entonces el aplauso se va a escuchar y entonces tu vida va a ser un gran efecto para muchos años más, sea en la política, sea en tu casa, sea en la oficina, sea con tus hijos, sea donde quiera que vayas, tú eres capaz de lograr verdaderamente todo lo que te propongas, el problema es tu falta de fe, es tu falta de compromiso, es el no valorarte, es el dejar a medias, es el cuando las cosas se empiezan a complicar, desistes, si alguien me hubiese dicho estando sentado como tú en este momento, lo siguiente, fíjate muy bien, se me ocurrió hacer una gira llamada la gira del miedo, que ha llegado a más de 50 mil personas en la república mexicana y que jamás pensé que eso fuera a ser posible y entonces te quiero preguntar, ¿quién te imaginas o quién crees que no creyó en esa gira? ¿Quién cree que no creyó en esa gira? Yo, como dicen algunos, ¿ya les estoy durmiendo desde este año? ¿Ya quieren que nos vayamos? No los escucho, continúo, me voy. Continúo. Entonces, se me hacía atentos, guardando ese respeto para compartirles eso. Hoy me puse un reto y ya no lo sabe, ya no lo sabe, ya no lo sabe, ya no lo sabes, decime, ¿cómo que feliz en los cuatro? Pero hay una gira también, como cuando te rompen el corazón, a veces uno feliz en los cuatro. Ahora van a ser feliz en los cinco porque no fuiste responsable. Mi mamá, cuando arranqué la gira me dijo, ¿y de qué vas a salir? ¿Y cuánto te van a pagar? No te van a poner atención, se van a instalar, ¿a la gente qué importa tu vida? Búscate un buen trabajo, donde tengas prestaciones, donde vayan bien, donde vas a poner una casa, o un coche. Llegó la invitación a Matamoros, Tamaulipas, para que ahí fuera el doctor de radio y hiciera unas producciones de hábitos masivos. Y entonces, mi mamá me dijo que estaba loco porque era su hijo de oírme a Matamoros. ¿Y qué crees? Me dijo una gocilla, déjale perder el tiempo en esas cosas. Claro, yo me saco y no sé qué habrá en mi mente. ¿Y qué crees? Tenía dos opciones, hacerme caso o aterrarnos mis sueños. Pero antes de eso, yo empecé a crecer con odio, con tristeza, con la falta de papá, empezaron a haber problemas económicos, mi mamá a nuestro trabajo, porque ella había dejado el trabajo para llegar al hogar, entonces cuando ella regresa y toca la puerta de las empresas, pues ya había Windows, O, mis paqueterías, y computadoras, y ella pues no se ve ni que una porque en su tiempo era la máquina de escribir. Entonces no podía conseguir el recurso de que realmente le pagaran más porque no estaba apta para poder tener un salario digno. Y entonces nos empezamos a endeudar y de repente nos cortaron la luz, se les compuso el micromondas, se les compuso el refrigerador, y para colmo el boli se pica por la falta de patinamiento, y no había gas, y nos teníamos que bañar con gigasos, y con el agua fría, y nadie nos ayudó, con el Dios. Entonces yo empecé a refugiarme drogas, en alcohol, en fiestas, en un vacío en el corazón, lleno de odio, de tristeza, de depresión, de coraje, de sentimiento, preguntándome por qué no tenía papá, porque yo sentía que a través de las acciones pensaba que mi mamá no me amaba, me sentía solo, no tenía dinero, y por qué había tenido que pasar esas cosas. Y a pesar de que yo me estaba lamentando de esas cosas, había gente que tenía peores necesidades que las mías, y que aparentemente parecía que yo estaba en Finlandia, y que no me estaba dando cuenta. saliendo de una fiesta en mi adogado, llegué al puente, donde casualmente nunca pensé que ahí estuviera alguno de mis aposicionadores que no asistió hoy, pero en Marte Silvio no, pero en el cristal satélite, María Bárbara, hay un puente ahí donde está un restaurante, y llegué a ese puente, y en ese puente yo había decidido acabar con mi vida, porque yo no valoraba mi vida, porque yo no sentía que no era la pena, no tenía sueño, no tenía esperanza, no tenía nada, no sabía que iba a ser un rumbo, entonces lo único que yo sabía era que no valía la pena vivir, que no valía la pena continuar, que para qué estaba vivo, si las personas que yo quería, se veía que no me amaban, que para qué estaba aquí, si me venía aquí. Y al llegar al puente, observé los autos pasar, y decía, ¿qué se sentirá acabar con tu vida? Y que la topo en un coche, y si quedo paralítico y no me muero. Y está donde ese puente, el único que hice fue levantar la vista hacia el cielo y decir, Dios, si existes, quítame la vida, porque yo tengo valor a hacerlo, o ayúdame porque no puedo más. Y les preguntaba a ustedes cuáles eran sus sueños, y estando en ese momento, yo no pensé en mis sueños, pensé en todos mis miedos, en todo el problema que tenía, en cómo yo me sentía, y en que veía que no había ninguna salida, y que me preguntaba si valía la pena continuar vivo, porque pensaba que nada iba a cambiar, que nada iba a suceder, y que esa situación era un infierno, que estaba viviendo, que me estaba tormentando en vida, y que entonces no había ninguna esperanza. No tuve el valor de acabar con mi vida, pero también pensé en cuáles eran mis sueños. Y le he dado cuenta que tenía que vencer los niños, y que a pesar de que no tenía papá, de que no había recursos, de que la relación en ese entonces no era buena con mamá, y todas las circunstancias que estaba viviendo, yo cuando pensé, y en cómo era posible que el corazón pudiera darse, y aunque yo quisiera matarlo, no lo podía destruir, a mí no se quebrara la gente material, hacerme nada a mí mismo. Y sabes, gracias a Dios, se le digo a ti, divirtiendo, lo más valioso que alguien te puede dar, que se llama, sal. Tiempo. Eso es lo que jamás regresa, es lo que no se entiende, o es lo que casi no se termina el día de hoy. Pero es lo que tienes que valorar más. Porque a cada segundo de tu reloj, tu corazón sigue latiendo, desde que llegaste aquí, continúas aquí, y salgas de aquí. No importa la edad, seas adulto, seas gobernante, seas empresario, seas emprendedor, seas un niño, seas un señor, seas abuelo, seas tía, primo, un rol que juegues empresario, o una persona comprometida, responsable, que tiene valores, que quiere cambiar su vida, que quiere ser diferente, y que está valorando esto que estamos haciendo, no buenísimo para ti, y entonces cualquier cosa que pueda decirte aquí, yo siento con todo mi corazón, que habrá valido la pena por un cierto detalle, y ya te lo dije, y me escuchaste. Pero para terminar lo suceda, el cambio pasa, y que lo que no ves, comience a entenderlo. Y yo creo que lo siguiente, escúchate, es algo que me ha dicho, vas a reemplazar, vas a presidir una asociación, vas a proveer valores, vas a concientizar, a través de ello vas a salvar vidas, vas a dar entrevistas en medios nacionales, internacionales, vas a ser productor de radio, productor, conferencista internacional, más de cincuenta conferencias, vas a escribir, vas a llenar escenarios, teatros, vas a todo el campo, yo le he hecho, salta de la casa, no conoces el interno de tu vida, pero te lo he hecho. ¿Sabes por qué te digo esto? Con mucha humildad, porque en mayores cosas, vas a lograr, sin importar lo que hayas sufrido, sin importar lo que estés viviendo, sin importar que no tengas nada, sin importar que estás dando mayores esfuerzos, sin importar que te está costando trabajo, seguir adelante, vas a lograr esto, y mucho más, de lo que tú crees. Cuando te dejas, a vencer tus miedos, y a luchar por todo aquello que quieres, es el justo momento, en el cual comienza el cambio en tu vida, a través de una decisión, con el deseo de todas las fuerzas de tu corazón, es cuando en ese momento el cambio y el milagre está comenzando, y tus sueños comienzan a ser posibles cuando empiezas a creer en ellos. Por eso te repito, tú eres el próximo empresario, tú eres el próximo gobernante, puedes ser el próximo presidente municipal, puedes ser el próximo chicharito, y mejor que el chicharito, ¿por qué no? Hay que pensar en grande, ¿no? Pues entonces hay que hacer cosas grandes, hay que demostrarlo, pero para eso tienes que luchar, tienes que luchar y enfrentar lo que te está costando trabajo, y ahí no vas a dar cuenta, si verdaderamente, así como te drogas, así como tomas, así como golpeas, así como ganas, objetes, y lastimas a las personas, así, si verdaderamente eres valiente, vas a dejar las drogas, vas a dejar el alcohol, vas a amar a tus padres, vas a perdonar, vas a ser feliz, vas a hacer lealtad, vas a hacer lo mejor de la vida, si tú quieres al que cree, todo le es posible. Dime, conmigo a Dios, si Dios no existiera, nuestro Hino no iría, que por el dedo de Dios escribió, no puedes hablar de lo que no existe, si crees que vas a resucitar en un puerquito, pues bueno, ojalá no te hagan camitas, pero tú eres linda de creer lo que sea, pero sabes, de que me di cuenta, que tenemos el poder, escuchen muy bien, repite a la persona que está a tu lado, que se escucha fuerte, dile, tienes el poder, tienes el poder, díselo, tienes el poder, tienes el poder, ahora repite conmigo, tengo el poder, tengo el poder, más fuerte, tengo el poder, tengo el poder, de poder lograr, de poder lograr, lo que yo quiera, lo que yo quiera, ¿sabes por qué? Ponle el aplauso para ti, ¿sabes cuál es el poder más grande que puedes poseer? Vivir, ¿pero qué más se te ocurre? El poder, de elegir, lo que quieres ser, y a donde quieres llegar, tienes el poder, de amar, de disfrutar, y de aprender a ver, que las cosas negativas, tienen un gran propósito, porque gracias a ellas, se están forjando tu carácter, está cambiando tu mentalidad, estás adquiriendo experiencia, no te vas a volver a equivocar, y gracias a todos los sucesos negativos de la vida, es que eso es lo que te hace quien eres hoy. Para ganar, hay que perder, y cuando lo pierdes todo, es la oportunidad para tenerlo todo, y valorar todo lo que tiene en camino a tu vida. Fuerte el aplauso, mis amigos. Aquel que no ha perdido, aquel que no ha sufrido, aquella mujer, la que no ha valorado, no ha respetado, no ha cuidado, ¿qué dicen las mujeres con el robo del corazón? Todos los hombres son, iguales, ¿y nosotros con eso qué decimos? Todas las mujeres son, peores, o mejores, porque la que no te supo valorar, se va a arrepentir de todo, y el Dios no te vea la misma. Aquel que te volvió, mujer, aquel que te humilló, aquel que no te supo cuidar, que tontamente dijo, ¿muy le dios de la noche? Es lo único, que tú le puedes dar, jamás, nadie se lo va a dar. Por eso. Para concluir, debes de ser feliz, debes de volver a creer, debes de levantarte, debes de soñar, debes de disfrutar, debes de ser agradecido, debes de reconocer, lo más importante que tienes que hacer es creer. Los diecinueves, nada más sucede, jóvenes están estudiando, entre más preparados estén, mayores oportunidades van a tener. Padre y Madre que me escuchas, lo que más me puede doler a tus hijos, es que no creas en sus sueños, es que no estés en los momentos que ellos necesitan. Padre y Madre que me escuchas, aunque no lo se les decía, aunque odies a la persona con la que lo procreaste, ese hijo, esa hija, es aquel o aquella que te va a mantener, es aquel o aquella que te va a ayudar a subir las escaleras, es aquel o aquella que un día, cuando estés sufriendo, a pesar del mal padre o madre que tú crees que ha sido, te va a abrazar. Pero si tú rechazas, se alimitas, lastimas, no esperes que cuando nunca, mis ocho años ya, se hubiera quedado viviendo contigo, se van a querer ir con el novio, con el amigo, con el barco, a dejar mi marido su palo. Con mucha atención. Quiero compartir el honor a los alumnos de esta escuela. ¿Dónde están? Y quiero dedicar estas palabras a ustedes, porque al igual que ustedes, yo me siento impotente cuando me cae una fecha y cuestiones así, porque cada conferencia lo volviera a salvar mi vida. Pero ustedes, están viviendo y les saben lo que voy a comentar con respeto para obrar la memoria de este acontecimiento desagradable que ocurrió. Un joven me contaban y le dijo a sus papás que se iba a suicidar. Y sus papás no escucharon, no le creyeron, y a poco tiempo aquel joven decidió acabar con su vida. Ustedes que están viviendo esto, la idea no es que ¿por qué lo hizo yo también? La idea es que ¿por qué él no tuvo alguna salida yo también? ¿Por qué estás aquí que le escuchas ese suceso? Le tienes que recordar y motivar que tus sueños pueden ser posibles y que lo más valioso que puedes poseer es tu vida. Por eso se me habló de la vida. Para concluir, no me dices quiero que sean los sueños y todos los sueños y que vuelvas a poner mi mano derecha en tu corazón. Quiero recordar que normalmente es cada vez que sientas atribuado, detenido, preocupado, desesperado, destruido. En ese momento para hacer este acto tú realmente quiero que aprecies al máximo y te agradezco por ese silencio y este orden y estar sentado con Dios para ti. Ahí siento que estás saludando lo que estoy diciendo y no me voy a valorar en mi vida. Y yo estoy a lo largo de ti. Y yo quiero provocar que tú damos con todas tus sueños de tu vida. Siempre en mi corazón. Imagina que es la historia que te sientes como estás viva. Un día muy de mañana estaba uno de preparando su protagorio. Me empezó a meter mucho en los gobiernos y de repente causé el reloj y se da cuenta que ya hay demasiado tarde. Será brisa, mete todo muy rápido. Saca el coche y cuando está a punto de cerrar la red para irse para acá sale corriendo detrás de él desesperado porque pensó que ya no lo iba a ver para despedirse y se vio corriendo papito. Un niño corriendo tras de él. El padre lo escuchó, lo miró y el niño extendiendo los brazos esperando algo de su padre lo que recibió fue un golpe de nalgadas un jaloqueo y lo sentó en el comedor y mirando a los ojos le dijo obedece mucho a tu madre porque tú eres el hombrecito de la casa. Y el niño no entendió por qué lo golpeó por qué le dijo eso. Solamente quería decir algo un día. El padre se fue tomó su acto y el niño desconsolado esperaba la noche para poder ver a su padre y entonces dio las ocho las nueve las diez y el sueño lo venció. Al día siguiente al despertar corrió la habitación de su mamá y le dijo mamita ¿dónde está el papito? La madre le respondió con miedo no lo sé hijo no regresó espero este bien. El niño se le hizo eterno día en la escuela y se comprometió y se comprometió a dormir para ver a su padre y el padre como dijo horas después después de tanta espera por fin por fin volvió volvió y aquí vino no le pudo decir ni lo amaba no le pudo pedir perdón por lo que fue no le pudo dar las gracias por todo lo que le dio y ese niño del cual te narra su historia soy yo si yo hubiera sabido que llegaría a la edad de 32 años sin mi padre si yo hubiera sabido que era la última vez en la que yo no iba a ver no hubiera disfrutado más como lo tenía no hubiera abrazado no hubiera dicho que lo amaba no hubiera preguntado tantas cosas no hubiera dicho háblame del amor háblame de esto tú como hombre dime por favor qué es lo que tengo que hacer y sabes que siento cuando de repente hay papás mamás que escuten con sus hijos un gran dolor porque yo dije a mí que se la tenía de mi padre y porque ese padre no va a sus hijos y porque esa mamá trata de hacer a sus hijos y porque les hace más importante las situaciones que en vez de ver el regalo que sus manos se posee es perder y sabes mientras tu corazón late tienes la oportunidad de estar ahí hay alguien que te ama hay alguien que te quiere hay alguien que te necesita hay alguien que tú le das valor a su vida que tú le motivas que te necesita que te espera que tiene sueños contigo y que gracias a tu existir esa persona puede crecer puede tener trabajo puede tener la oportunidad de sonreír y tiene la oportunidad de platicar de convivir de tener tiempo de verte de sentirte de tocarte de besarte de abrazarte de aprender de ti y tú no lo valoras sientes que lo mereces todo te crees muchísimo te crees más de lo que no eres presumes eres arrogante ¿qué te sirve tener dinero si no lo puedes compartir con quien amas el amor no lo puedes comprar de que te sirve tener la super camioneta y hacerte de recursos matando a otros para ser feliz vendiendo cosas que matan a otros acabando con la vida de otros siendo un mal ejemplo destruyendo robando traicionando engañando cuando alguien te está dando la oportunidad y el privilegio de valorar un tiempo para estar contigo y puede más tu sentimiento tu necio corazón tu amor al dinero el simple hecho de que si no vivieras no tendrías nada de ello por eso hoy te digo que cada latido de tu corazón es un regalo de Dios para que dejes de ser lo que no debes de hacer te concientices cambies y luches y demuestres a todos que eres un gran ser humano que eres alguien valioso y que eres alguien que puede hacer motivar a los demás para vivir porque cuando pierdas la vida que vas a compartir a quien vas a amar a quien vas a abrazar a quien le vas a decir para que no haya lluviera tienes que comenzar a partir de este momento romper eso de lluviera y decir lo estoy haciendo yo estoy logrando lo estoy intentando lo quiero hacer se lo voy a demostrar no importa que me rompa el corazón no importa que me valore no importa que no me apese no importa que no esté conmigo yo voy a tener la satisfacción de que diga lo mejor de mi porque valoro mi vida no todos somos iguales cada quien vive su propio corazón su propia forma de pensar su experiencia sus gustos pero eso precisamente es lo que la empatía nos da la oportunidad de que conociendo las necesidades de los demás vas a poder conocer conocer a ti mismo y poder ayudar a otros y con la empatía se logra despojarte de ti algún lugar de otro vas a conocer sus necesidades y vas a poder incluso hasta conquistar a la persona que hagas vas a conocer a ti quiero que te pongas el día ahí donde estás para terminar y date unas siguientes indicaciones cuantos quieren cambiar su vida cuantos están vivos me encanta el señor me encanta el señor fíjense muy bien en el caso el señor cuando alguien ama a veces me gana al chocolate y es caro y es un señor y es bonito pero lo que te marca es como la persona te da los ojos y lo siento sin ser que te desea te amo te amo te amo te amo te siento ¿dónde está? te siento es caro te siento te siento te siento y va a dar y vas a ver así que te oí y eso es una reacción y estás vivo te siento y estás vivo y vamos a hacer levanta la mano de la mano de la mano se puede sacar las luces y el desiline es el viaje las luces desilineas que el niño como si fueran si no no lo que es que nace que no se puede en su lugar de su lugar sin lugar así para que no lo que es ¡Gracias! 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 Lo siguiente, hoy decido, más fuerte que se escuche, hoy decido, a ver a esas mujeres, hoy decido, a ver a esos hombres, hoy decido, a ver todos juntos, en unidad, hoy decido, vencer todo aquello que me ha producido tristeza, desánimo, dolor, dolor. Señor, soledad, pobreza, pobreza, y todo aquello que me ha dañado, mi corazón, mi vida, mi valor, se termina hoy, aquí lo dejo, y decido, tener, una nueva fe, una nueva convicción, ganas, pasión deseo amor, fortaleza sabiduría mi volvición para luchar hasta el último latido de mi corazón por lo que amo por lo que quiero por lo que espero por lo que sueño porque yo no soy ningún fracasado ni el dolor de la vida será incapaz de lograr todo aquello que se proponga sin importar lo que he vivido lo que he sufrido porque hoy estoy convencido de que voy a ser un mejor ser humano una persona ejemplar una persona que valora una persona que valora que ama que ama y que es feliz y que es feliz sí, señor sí, señor te pregunto lo que has dicho lo has creído con todo tu corazón sí porque del tamaño de tu fe será tu éxito ¿les gusta este momento? ¿cuántos están felices? ¿quieren más? sí entonces ahora que puede ser el amor de tu vida o un nuevo amigo o alguien especial voy a pedir que levanten las manos como si fueran campeones y que a través de ese acto tengas fe ¿cómo? con tus manos levantadas imagínate con ese sinónimo o como si hicieras ese simbolismo de victoria de triunfo visualiza en este momento lo que vas a lograr siente aquel momento de reconocimiento aquel momento en donde tus padres te piden perdón y reconocen que se equivocaron aquel momento en donde te titulas donde terminas tu carrera donde te convertiste en lo que tanto trabajaste y alcanzaste ese éxito si vas a aplaudir es para ti apláude 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 y fíjate muy bien cuando alguien está cansado necesita alguien que le levante la mano por eso te voy a pedir que levantes la mano el que está a tu lado y la otra persona te levante vamos a concluir con esto en unidad con amor con valores con respeto con alegría con el valor de la vida fíjate muy bien cuando yo diga algo que te identifiques vas a decir vive pero todos juntos así que ya es lo último si te vas a cansar vas a dejar todo aquí entonces levanta fuerte mira cuando a veces estás a punto de perder la fe y la esperanza te caes y es justo cuando tienes que volverte a levantar entonces no importa que te canses te cansas levanta el otro pues ya ni modo si llega un aroma por ahí pues ya ni modo haz como que no te llegó entonces aún la misma voz todos en unidad aquí en el teatro Zaragoza para recordar este momento el cual tú me estás regalando y el cual permite que valoremos la vida en este día todos juntos con los brazos levantados van a repetir vive cuando yo diga algo que sienta que les llegó el corazón a la una a las dos y a las tres vive cuando esté triste vive no vamos a cambiarlo vivo porque el que vive es el que está a tu lado entonces nuevamente con los brazos en lo alto vivo a ver otra vez vivo ok muy bien a la una a las dos y a las tres vivo cuando estoy triste vivo cuando estoy deprimido vivo cuando no hay salida vivo cuando parece imposible vivo cuando siento que me han dejado vivo cuando me traicionan vivo cuando no lo he logrado vivo cuando se pone más difícil vivo cuando parece imposible vivo cuando esté enfermo vivo cuando me hayan traicionado vivo y entonces sin importar lo que haya vivido lo que haya sufrido mientras esté vivo todo es vivo consigue y ustedes nos van a lograr fuerte el aplauso para ustedes ahora te doy a pedir un abrazo a la persona que está a tu derecha derecha y ahora que está a tu izquierda y antes la última invitación ya que se hayan agresajado apachado a tu izquierda por el momento más y para este momento quiero que que mi amigo Carlos que está está vivo regala la paz y vamos a hacer entrega de unos reconocimientos especiales por aquí en voz de mi amigo el síndico y acompañándolo para nada más que un reconocimiento para Eduardo Lajarín meyer director del colegio igual en el pago en el pago y nos queda por aquí un especial para Lorena González Canchito director del colegio y director del voto ¿está por aquí? Bueno entonces tenemos por acá un nombramiento muy especial en voz del síndico para un integrante en la asociación que dice Edilberto Manuel Álvarez Núchez de la División Jurídica con especialidad en Derecho que va a equipar a aplauso para Alberto que se tenga en su servidor en esta dirección y además como buen abogado creo que le va a echar la bendición porque ambos son abogados abogados aquí están y ahí para nuestros amigos de comunicación muchas gracias y de aquí tenemos también hacemos mención de algo y de comunicación socorro y barra se lo voy a hacer llegar y también tenemos por ahí a Daniel Mueñez Guzmán dirección de psicología ¿dónde está? bueno está por el aplauso para él salud que un problema de parácter jurídico o una necesidad de gato psicológico y equipo les puede ayudar pues aquí está por el aplauso y tenemos María Guadalupe y Damián Velásquez donde está por ahí bueno y bueno también por acá va a ser una visión muy especial y va a comentar lo siguiente a que queremos entregar un reconocimiento a la escuela de María Maestro Mexicano y pues pueden hablar bien y aceptar hoy una representación de nuestros amigos César Chávez También también queremos entregarle a la escuela secundaria Simón Ramírez y a la escuela secretaria a la directora Teo viene su representante que es Oscar Salazar Gracias a la secretaria de Cito Tres por su presencia Gracias para el medio Muchas gracias Tenemos también un reconocimiento para la escuela primaria Gracias Muchas felicidades, ¿no? También quiero darle un reconocimiento a nuestra amiga Erika Gómez, que se convive en la profesión de Vivir. Un ser y presente en la profesión Chimil. ¡A la profesión Chimil! ¡A la profesión Chimil! ¡Bravo! 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 Y el aplauso más importante para todos ustedes. ¡Bravo! 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 Una mujer que viene por aquí. Una mamá. Esto es por aquí la mamá. Una mamá. Esto frase es la mamá. Una mamá. No hay papás valiente aquí. Ahí viene uno porque el aplauso está tomado. Y para empezar a hacer un poco de las armas, quiero que el pueblo de su atención me diga qué no lo estoy o qué se lleva, qué es lo que te digo a la conferencia. Reclamos y saludos a distancia para tomar. Pero no sé qué se ha bendecido, por favor. Pues antes que nada, buenas tardes a todos. ¿Qué más? Creo que estamos aquí, no voy a responder a la película. Hoy agradecemos, que ha venido a volver, porque yo no está elevado, nos está llevando a volver a pensar. Y el pueblo de los hijos, me gustaría dar muchas gracias por compartir este momento en el día. Yo creo que lo más importante hoy es el estar aquí, es saber que la vida es algo más, más, más. que solo pensar en cosas negativas, que pensar en pérdidas, que pensar también en que tras un día todo va a cambiar, jamás va a pasar si no empieza por nosotros mismos. Gracias a todos. Dios los bendiga y gracias por sus mismas que nada. A Oliver, a su madre amada, que ha dado este gran ejemplo con este maravilloso hijo. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero pedir un fuerte aplauso para Oliver. Bueno, pues yo soy un hombre de otras palabras, soy bastante tímido, pero no sé, yo me he visto en este escenario. Y sinceramente yo pues quiero decirles que hace un par de días, mi hija que está presente en este momento aquí, mi esposa también, yo me supe que sea un problema, pero sí intento quitar la vida de mi hija. Yo nunca, nunca pensé que pudiera pasar algo similar. Más sin embargo, gracias a Dios, mi hija está presente en esta cocina. Y el haber venido a este, a esta conferencia nos lleva, nos llevamos a una excelente, una gran elección. Para mí, sé que es para mí el niño, para mí, mi esposa y de mi hija. Y como dijo Oliver, estamos vivos y pido un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias, doctor. Escríbete, Rafael Hansel. Nuevamente un fuerte aplauso, porque creo que estos presionarios son los que impulsan a 그러jar el ánido. Y sin ustedes, no serán los. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¡Buenas tardes! Pues, no tengo palabras. Porque si no hubiera pasado algo mal en mi familia, ya no se conozca ya. Venir aquí me hizo valorar a mi familia, a mi esposo y a mi alma. Y me hizo reflexionar en muchas cosas. A mi esposo que lo amamos y a mi hija que da un corte de mi corazón que nunca lo doy. Que los amo, que estoy ahí, que siempre estaré para ellos. Esto es lo que quiero hacer. Gracias. Por eso va a ir a la pena vivir. Este es para, ya casi concluir, una vez que hables dos anuncios más. Pues, si no, nos podemos tomar la página que está en las postales. Si no, nos podemos hacer más en las que los puedo aprovechar y los puedo aprovechar. Y porque esto jamás se va a hacer. Y voy a hacer una experiencia con ustedes y con la voz. Gracias a Dios. Y el siguiente año. Se deberá haber acabado los casos. Y acabar aquí en una película. Y yo voy a hacer un niño. Y yo mismo, amando a mi vida. Y yo lo hago. Vamos a hacer un trabajo. Y por favor, gracias al apoyo de la AMLA. Y de Sampa del niño. Se deberá haber acabado los casos. Y vamos a estar buscando gente con talento. Que su sueño sea de la actriz. O sea, alguien en la película. Los vamos a invitar. que se lleva a la economía de que podamos hacer esos casos aquí, aunque ya no esté en el gobierno, porque fue que había esta oportunidad el día de hoy. Aquí en Zapán vamos a hacer el caso a través de la fundación de Carlos Leva que se llama Ir a la Mía. Entonces, este momento es porque vamos a empezar a participar en la película. Los casos van a ser en otros municipios también, y en la ANA, que es la zona nacional de actores de la Mía. Entonces, se invito a eso antes de que quede la comunidad. Y para todos, se invito a que se acuerden a poner una vez más de ellos ya está atrás. Y nosotros vamos a poner aquí para que les enseñe a ustedes. Yo voy a hacer una foto de la película de la empresa. Sin nada, no decirles, muchísimas gracias. Y el otro día, si quieren pasar acá y darles al abrazo, lo van a dejar en su celular o al lado de la historia de México. Los vamos a ser en el ciudadano, se van a ser en el ciudadano, se van a ser en el ciudadano, se van a ser en el ciudadano. Los vamos a ser en el ciudadano, se van a ser en el ciudadano, se van a ser en el ciudadano. Y nosotros, tiene más seguridad. Todos van a ser en el ciudadano, se van a ser en el ciudadano, se van a ser en el ciudadano. Y todos juntos en unidad. Vénganse todos a la foto, no importa, que se quieran en el suelo, se pueden sentar también ahí. o sea que todos, todos hay lugar entonces vengan a la foto con su servidor o por grupo si quieren primer grupo y luego ya el segundo grupo lo armamos así entonces todos vamos a acomodarnos los medios se están ubicando no se arrepientan de la foto exacto entonces a la una, a las dos y a las tres decimos como whisky vivo una, dos, tres vivo ahora sí los que dicen es que no podía estar cerca la siguiente foto un aplauso a todos ustedes y le voy a pasar el micrófono a Carlos Leiva para que nos despida con algunas palabras pues primero que nada felicitarte por tu cumpleaños y también por esa conferencia y gracias a todos todos los presentes a todos los que vinieron